Y este tema se lo voy a dedicar a grandes grandes canales que siempre andan con la faña Tema dedicado para mi compadre el famoso Chicharril y su amor a Nena del Sabor Mi compadre Cachis y su esposa, LUMITA DJ La República Solidera La República Solidera Siempre Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Platito, viejito Siempre Con el famoso Chichiriqui, Fania, Chichiriqui, Fania Y que venga ya Fania 97 Fania Fania Para la bella Londra De aquí de la Cepichela Fania Fania 97 Y esta noche Alejandra Foyon La linda viejito Cuando tenemos un hermano Salto La Bicycle Y le toca Noventa y siete Dos 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 Masia Noventa y siete Para el licenciado También lo pedías Buenos días ¡No! La gente tiene ese patio El señor David, familia Tapia Patrón David, el patrón Daniel Taishis Los hermanos que abiertan Producción es gris Dale con ¡Adiós! 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 El famoso lesbito ¡Nos mujeres boulevard! ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Para el sábado! ¡Salsabor! ¡Y una banda! ¡Pleza! 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 ¡Aquí eres de Pichelas! ¡Música sabrosa! ¡Saludo para... ¡Ivancito! ¡El chico Creci! ¡Supare! ¡Supare! ¡Alojado! ¡A Campito López! ¡Hasta el limón! ¡Mania! ¡Nosventa y siete! ¡Acuando Mercado Movistos! ¡El hueso es Amor y Javi! ¡Para el golpe y pollo! ¡Pantera, machorro! ¡Bosando Juanito! ¡Los amores! ¡Sabor! ¡Jabari de postra! ¡Los amores! ¡La preciosa mañana! ¡Aprovechad así! ¡Mania! ¡Nosventa y siete! ¡Sabor! ¡La manda maldita! ¡Pimera el playa de 10! ¡Pinotito! ¡Un trope chica! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Maniper Jacobo! ¡Una sonrisita de boys! ¡Sabor! ¡El famoso playador! ¡El xixi! ¡No se lo pide la luz! ¡La manda de la nacional! ¡Esta noche! ¡La famosa lombra! ¡San Martín de Espen Lucas! El famoso Cachi, su esposa Romita Se me con la pala Los chicos que se morían Para ti los retos y la mamita Romero Yo la cante en fe ¡Chao! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con sabor! La rompera solillera Se están volviendo locos ¡Ahora! ¡Apaquia noventa y siete! ¡La comisa se va! ¡Adiós! ¡El cardinal! ¡Castas! ¡Apaquia noventa y siete! ¡Vaigua y rosa! ¡La música rosa! ¡Ahora! 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 ¡La música rosa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡El cardinal! ¡Gacita! ¡Sabroso! ¡Nos vamos a echar linda! ¡El próximo miércoles! Y esta particular, allá nos vemos Sabor, motobracones, suspensiones de short Saludos en la noche, para todos los grupos de pichetas Y se me conan Fari, se va, la hermosa Chesita El hombre son broma, que sufrirá vivir Alex y Lupita Amor, 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 con novia, con novia, con novia, con novia Mario 97, se va Ania, 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 noventa y siete Y el famoso, vamos Que le van a salir los dientes Que no, chavita El famoso Chicharín La mamosa Andondra San Martín de Menuda Amor, amor, y se va Impresionante Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV